Carlos Contrera Legazpi para ESPN Deportes con Brian Ortega. Brian, estarás enfrentando a Jair Rodríguez el próximo 24 de febrero, Arena Ciudad de México. Creo que son muchas buenas noticias para ti porque la gente te extraña. Me imagino que tú extrañas volver al octágono. Sí, claro que sí. Ya ha pasado un buen tiempo y ya listo a regresar. A ver, esto es algo que probablemente tú querías más que nadie, ¿no? Tener otra vez la pelea con Jair. Me acuerdo, estabas muy apenado cuando terminó la pelea en Long Island, ¿no? Con el problema del hombro. Fuiste incluso a ofrecerle disculpas a Jair, a su familia. ¿Cómo te sentiste cuando dijeron, hay posibilidad que vuelvas a pelear con Jair y que sea en México? Eso pasó reciente. Cuando pasó la lesión, pues nomás pensaba regresar. Y pues ya viendo que en el top 5 todos ya están ocupados y se presentó esta pelea de nuevo en México. Eso fue algo que se sintió como pues el destino, ¿verdad? Y se presentó en la Ciudad de México donde ha estado, ha tenido el placer para ir a unas peleas. Yo creo que acá pelea, no, unas dos, tres que ha tenido la Ciudad de México. Y siempre que fui para allá pues siempre me imaginaba nomás que padre sería estar ahí, pelear en frente de todos, sentir la energía, era diferente. Y hasta yo estuve ahí por la pelea donde estaba Jair contra Jeremy Stevens. Yo estaba ahí y bueno, pasé bien pues. Yo me dije un día, quiero pelear aquí. Y ahora pues ya se va a cumplir eso el próximo mes. Estuviste incluso con Caín Velásquez, ¿verdad? Me acuerdo que estabas ahí con todo el ambiente, con la gente, ¿no? ¿Cómo era? Obviamente Caín, mucha gente lo reconoce. ¿Cómo era para los fans estar ahí cerca de ustedes? Era bien, men, era bien. Era un buen tiempo. Caín, choto. Era una onda. Nos pasamos bien, sí. Oye, veo que obviamente vienes con tus hijos en el coche. Y qué significa para ti poderles enseñar, ¿no? Que un día peleaste en México, que un día estuviste ahí, ¿no? Ellos que obviamente pues también como tú son en México estadounidenses. Pues se siente bien nomás pelear. O sea, es tener un trabajo donde puedo estar con ellos todo el tiempo. Podemos ir a vacaciones con ellos, ir a trabajar conmigo como vienen hoy. Y para pelear en México y a darlos, pues es nomás un buen tiempo que se presenta con el trabajo que hago. Es algo donde llevo mi familia, yo trabajo. Y en el lado del próximo día celebramos el cumpleaños de este de aquí atrás. Y pues, por su cumpleaños le vamos a dar a toda la familia, vamos a dar un viaje para México. Y pues ahí nos vamos a pasar bien. Vamos a ir a las pirámides de Teotihuacán. Vamos a comer ahí en la gruta. Vamos a ir a Xochimilco. Lo voy a llevar por toda la ciudad de México. A Garibaldi, Zócalo, tal vez si nos sentimos muy bien, bien. Ahí vamos a ir a Polanco y nos vamos a pasar bien, pues. Aprovechando, ¿tus papás van a poder venir? Claro que sí. Excelente, excelente. Lo van a disfrutar mucho. Brian, Jair, ya estuviste con él un round más o menos en la pelea. ¿Qué crees que pueda ser diferente en esta ocasión? Los dos se quedaron con ganas de más tiempo. Todos los fans se quedaron con ganas de una pelea de 25 minutos. ¿Cómo ves esta pelea en la revancha? Pues yo digo que esta va a ser la pelea. En mi mente es la pelea, al fin, que se va a hacer. Hay muchas cosas que la gente habla. Ya es el pasado. Lo que me importa ahora ya es que se haga la pelea. Es todo. Y yo creo que al fin ya se va a hacer la pelea. En México yo creo que es mejor que Nueva York. Hasta cuando se hizo esa pelea. Como que yo estoy diciendo, como que están siendo los mexicanos en Nueva York. Pero yo creo que ahora ya se compuso todo. El ranking no se ha movido mucho, Brian. Jair pudo pelear por el campeonato, pero siguen siendo top 3 los dos. ¿Crees que estamos en la misma posición que hace año y medio cuando, si ganaba uno, podía pelear de nuevo por el cinturón? Dime otra vez. El ranking no se ha movido mucho. ¿Crees que el ganador de esta pelea puede volver a pelear por el cinturón? No sé, no es algo que he hablado con el equipo. No es algo que ahorita ando viendo. Ahorita no más veo el trabajo que tengo que hacer. Y yo creo que ya que pasa esta pelea, pues obviamente va a pelear Tuporia contra Bukanaski. O sea, van a hacer otras pocas peleas y se va a mover toda la división un poco más. Y yo creo que vamos a poder... ¿Qué noche? ¿Qué noche? Y se va a hacer todo mejor. Se va a mover todo, pues. Y yo digo que cuando se mueva todo, pues ahí ya se puede ver más caro. No está a ver el futuro si no se lo entiende. ¿Cómo ves la pelea que hace una semana antes que ustedes? Porque obviamente si gana Tuporia pudiera abrir puerta a más combinaciones, ¿no? A diferentes peleas. ¿Qué crees que va a pasar el 17 de febrero? No sé. No sé. Todo este, el deporte este, nunca sabes qué va a pasar. Nunca uno sabe qué va a pasar en este deporte y por eso hay muchas preguntas que se dicen de Tuporia. Obviamente el nivel que tiene y peligro que tiene Bukanaski ya lo ha demostrado muchas veces. Y se va a hacer un buen ejemplo para saber dónde está Tuporia. Si él gana, pues obviamente ya saben que él es el campeón. Y si no gana, pues se va a enseñar dónde le falta mejorarse su juego. ¿Me entiendes? Esperemos, veremos qué pasa. Son dos peleas en semanas consecutivas. Brian, los boletos volaron. Va a haber 20 mil personas, 20 mil mexicanos en la arena. ¿Qué te emociona esa caminada, te emociona caminar al octágono lleno de mexicanos? Claro que sí, claro que sí. Esto es algo que, como que te dije, pues ya anduve ahí mirando como fan. Y ahora para andar ahí y pelear, pues todavía falta a ver cómo se siente eso. ¿Me entiendes? Brian, pues mucha gente quería ver esta revancha. 24 de febrero va a ser un escenario espectacular la arena Ciudad de México. Nos vemos en Fight Week y que todo salga bien en el campamento. Muchas gracias. Brian Ortega, 24 de febrero en contra de Yair Rodríguez.